Yo no puedo creer que ahora te vayas Sin dejar que yo te de el último abrazo Dime por qué me bajas la mirada Quieres borrar aquellas huellas del pasado Y aquel que ahora sufre Si tiene paciencia algún día en la vida Quizá encontrarás la luz de los sueños De aquella estrellita que alumbra el camino y amó de verdad Por eso te pienso, por eso estarás Aquí en mi esperanza pero a veces pienso Que me olvidarás fue por tu primer beso Que amé en la vida y por tu adiós mi reina Que iré a llorar fue por tu primer beso Que amé en la vida y por tu adiós mi reina Que iré a llorar Recordaré por siempre Aquel mi gran amor Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Fue por tu primer beso Fue por tu primer beso Que amé en la vida y por tu adiós mi reina Que hoy lloro yo Fue por tu primer beso Que amé en la vida y por tu adiós mi reina Que hoy lloro yo Sí, por tu amor Sentimiento ¡Cayón! Intentaré que tú por fin regreses Y llegaré hasta donde tú me lo permitas Hoy debes escuchar estas palabras Sobre todo al saber que eres mi vida Extraño destino Que hoy trae consigo el final que hoy andaba Con un gran amor La vuelta es el mundo Si lo que ahora guardas feliz en tu alma Mañana es dolor Por eso te busco Por eso ven vamos a hablar Acá vemos ya este profundo silencio Dime adónde vas Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Caminaré en la vida Con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad Te llevaré en el alma Prendida Prendida hasta el final Prendida hasta el final Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Que iré a llorar Si por tu amor Iré a llorar Si por tu amor Iré a llorar Si por tu amor Voy a llorar Si por tu amor Voy a llorar Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que amé la vida Es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso